¿Qué onda a todos amigos de YouTube? Yo soy NarutoGamer50 y aquí estamos en CrafterXWorld Episodio 6 Y hoy se me ha ocurrido pues ir a minar, ¿no? Es que tengo nuevos micros y espero que me estén escuchando Ok, así que vamos a minar allá Chuchuch, no me va a caer Oye, un cuervo, ¿qué puedo decir? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! Siento cuervos, deja de molestar Con la picada A ver O sea, aquí agarramos piedra, ¿no? Ahí está Ok, vamos a ir a... Ahí hay carbón, vamos Vamos por carbón Carbón Bueno, como dirán Estamos agarrando carbón Ya, creo que es suficiente Vamos a ver Ahí está La musiquita de Minecraft Ay, perdón A la bestia A la bestia Qué chido Miren A la ¿Cómo no? Nos vamos guardando nuestras cositas Que no nos sirven Ok Pues vamos Espero que les esté gustando esta idea de los mods Nuevos que lo instaló Como el mod La tools Así, ¿no? Así que ¿Quién sabe qué vamos a hacer en este episodio? Ah Por cierto Voy a hacer un episodio de Navidad, ¿eh? Un especial En el nuevo canal Luego se los muestro Ay, Dios Tres osos Es muy peligroso Tonto insecto Cállate Tonto insecto 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 A ver aquí, vamos a agarrarlo un poco. Y espero que les esté gustando este episodio como a mí. En el siguiente nos vamos a divertir un buen estar bien chido y creo que el siguiente va a ser el especial de Navidad. Así que yo les diré cómo verlo. Tontalón. A los tontalón, no manches. Que? 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 Perdonen amigos de youtube que tengo que andar ahi reparando todo como mensos Acabas la cosa Pero eso es todo No me gusta que haya tanta lag cuando estoy grabando un video Tu cállate tonto pollo Que bonito Vamos a ver que hacemos La verdad no se que hacer porque esta un poco aburrido el episodio Pero tranquilos el siguiente les va a gustar asi como siempre hago en todos mis episodios Que no nos sirven Y nos vamos a dormir Que tonto Un enderman enojado Y un creeper X Bestia creepers Creepers No No Esto es malo No puede haber lag cuando vas a matar a un creeper Es muy malo que haya lag cuando vas a matar a un creeper Zumbie aldeano Zumbie aldeano Zumbie aldeano Miren Zumbie aldeano 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 Opciones de video Rápido Cuanto lleva el video Perdonen que tengo que Perdonen que tengo que ver el Kansas Studio Pero es que Si no lo veo luego hago un video mas de 15 minutos Y ya va a terminar este episodio Bueno Aquí termina el episodio de CrafterXWorld Espero que les haya gustado Creo que lo voy a llamar Como es la vida de CrafterXWorld O algo asi Asi que Si te gusto Dale like Para mas Para mi esos likes son lo mejor que puede haber Y Suscribanse y inviten a sus amigos y favoritos Y Nos vemos en el proximo episodio de CrafterXWorld Asi que Chao Chao No 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 No